Hey, Minaya, John Criss, Nikeo, Dekka Talk your shit, pero como quiera ninguno van a poder, llegame a mí I'm pulling my nigga y a estos haters me les moví Buscando sonidos conmigo y a bitches be all over me Sucking my dick, suck it as shit, pero como quiera ninguno van a poder, llegame a mí I'm pulling my nigga y a estos haters me les moví Buscando sonidos conmigo y a bitches be all over me Sucking my dick, yeah, yeah Yo me puse una pistola en la boca pa' que dispare A mí no hay quien me pare ni conmigo se compare Péndele verlo en a los santos de tus altares Que todo el mundo sabe en el barrio que esto eres un guaré Lo que tú dices que tú estás haciendo no lo veo Se acaban las clases entonces coges tu recreo Si es más que directo yo no hablo con rodeo Si yo tengo que decirte algo te taggeo Sando por deseo porque tú no me das gusto No busco conflicto con todo el mundo no discuto Cambia de compositor cabrón no sea bruto A ver si tú sales de ese luto Si tú quieres yo te escribo cuatrocientas barras Aunque yo sé que una solita te despifarra No te pongas los guantes que tú no tienes aguante Porque tú no rapeas y mucho menos eres cantante Fuck your shit Pero como quiera ninguno van a poder Llegame a mí I'm pulling my nigga y a estos haters me les moví Buscando sonidos conmigo y a bitches be all over me Sucking my dick, yeah Fuck your shit Pero como quiera ninguno van a poder Llegame a mí I'm pulling my nigga y a estos haters me les moví Buscando sonidos conmigo y a bitches be all over me Sucking my dick, yeah Yo si soy rapero porque a mí nadie me escribe El proceso locuro se vive Tú quieres que pare y mi mente sigue En la vida se consigue lo que se persigue, bro Yo no como tacos si no tiene picante Las mujeres pómelas mirando pa' delante Las manos en el piso, el culo que lo levante Esto es un party pa' marear que ustedes hacen no Estúpidos, pero no lo son Cuando más discuten menos tienen la razón Métele sazón, batería y reggaeton Y lo que te falta es súbelo con un blunt Todavía yo no estoy en radio ni televisión Pero papá Dios ya mandó la bendición Así que ya nunca me prestas atención Te voy a mandar un saludo desde mi visión Fuck your shit Pero como quiera ninguno van a poder Llegame a mí I'm pulling my nigga y a estos haters me les moví Buscando sonidos conmigo y a bitches be all over me Fuck your shit Fuck your shit Fuck your shit Pero como quiera ninguno van a poder Llegame a mí I'm pulling my nigga y a estos haters me les moví Buscando sonidos conmigo y a bitches be all over me Fuck your shit Fuck your shit Yeah, yeah I'm fighting music Baby I'm fighting music, baby Gracias.